Son 15 años de los hechos, como ya decía Daniel, y son además más de dos años de que le fue notificada al Estado la sentencia, en donde se le condenaba por una serie de violaciones, entre ellas por todas las mujeres, pero además establecía una serie de medidas que tenía que cumplir el Estado. El Estado dio nueve medidas que está obligado a cumplir, que está obligado a acatar, y que la Corte Interamericana estará vigilando su cumplimiento. Las mujeres desde el principio han estado siempre dispuestas a sentarse, y así lo han hecho, con el Estado al igual que nosotras con sus representantes, siempre con una exigencia muy particular respecto a la justicia, y también a otras medidas que ahora profundizaría más, que implican la no repetición de los hechos que lamentablemente hemos visto, que no se han no solamente acatado, sino que enfrentan importantes retrocesos en un momento en donde los hechos militares siguen ocurriendo. La Corte estableció así nueve medidas, y de estas nueve medidas únicamente dos han sido acatadas con el Estado, el resto siguen incumplidas, la Corte así lo señaló en su último informe, pero no solamente eso, sino que hoy sabemos que en el último informe que envió el Estado en el mes de marzo, su tercer informe en el que da cuenta a la Corte lo que ha hecho cada una de estas medidas, pues vemos con preocupación que los pocos avances, pero no solo eso, sino que en unas medidas vemos francamente una postura de desacato al ordenado por la Corte. Nos vamos a referir a tres, vamos a englobar las medidas en tres apartados generales. Uno que tiene que ver con la investigación, que como saben ha sido prioritario, que lo profundizará Melissa Zamora. Y lo otro tiene que ver con las medidas estructurales que son relevantes para garantizar que los hechos no se vuelvan a repetir. Y por último, muy velozmente también mencionar que respecto a las medidas individuales que tienen que ver, por ejemplo, con medidas de salud, de atención a becas, etcétera, también hay importantes retrocesos que muestran una poca capacidad de gestión, de coordinación institucional y de impulso por parte de las autoridades encargadas del cumplimiento de la sentencia. Antes de pasar a la palabra, Melissa, para hablar de una investigación, me referiré a las dos medidas estructurales y decir de manera muy general que la Corte ordenó dos medidas. La primera tiene que ver con el fortalecimiento al mecanismo contra la tortura sexual. Este mecanismo se integró justamente después de una audiencia temática sobre tortura sexual en la Comisión Interamericana en el año 2015, pues gracias a que las mujeres de Atenco formaron una campaña que recordarán que se llama Rompiendo el silencio en todas juntas contra la tortura sexual, que evidenciaron que la tortura sexual de la que ellas sobrevivieron era una realidad en todo el país y que por lo tanto era necesario atenderla de forma institucional. Así se creó este mecanismo, pero la Corte se dio cuenta que en realidad no estaba funcionando como debía y que debía tener un fortalecimiento a través de una institucionalización que fuera legalizado y que tuviera presupuesto adecuado para emitir además un diagnóstico a nivel nacional sobre la tortura sexual. Esta medida en un inicio tuvo algunos avances, tuvimos reuniones en las que participaron las mujeres y comenzamos a delinear el camino para avanzar con este mecanismo y la ruta que se tendrá que establecer. Sin embargo, prácticamente a partir de 2019 se encuentra detenido. Han cambiado al menos tres ocasiones de ruta. En un momento nos dijeron que se establecería mediante un decreto, posteriormente que iba a ser mediante unos lineamientos y ahora nos informan recientemente que de nueva cuenta, después de dos años, siguen buscando la manera en la que se va a formalizar este mecanismo. Esto es preocupante porque al mismo tiempo que no cumplen los casos de tortura sexual, siguen presentes. Desde el centro proseguimos documentando mujeres que en prisión siguen siendo sobrevivientes de tortura sexual y el mecanismo únicamente emitió dos dictámenes, que los dictámenes lo que hacen es crear la coordinación entre instituciones para dar cuenta y establecer medidas frente a la tortura sexual. A tantos años de gracia el mecanismo únicamente tres dictámenes da cuenta de que efectivamente no solo uno se ha avanzado en el fortalecimiento, sino prácticamente su funcionalidad ha sido luna. Eso fue por parte del mecanismo y la segunda medida estructural que estableció la sentencia tiene que ver con la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza. Como recordarán, en la sentencia de la Corte se estableció que el Estado había implementado un operativo en el que participaron policías de tres niveles y donde hubo no solamente un uso desproporcionado, sino incluso necesario de la fuerza y que generó las detenciones arbitrarias, la tortura y la tortura sexual a las mujeres. Y en este contexto, la Corte da cuenta de la relevancia que tiene el generar mecanismos para supervisar el uso de la fuerza, los operativos tanto previo, que se realicen durante, mientras se están realizando y posterior, en un esquema de supervisión de cuentas y de revisión de cuentas, que estableció de manera puntual la Corte tendrá que ser independiente, de tal manera que a través de una institución externa se pudiera evaluar y hacer revisiones de las políticas de seguridad sobre uso de la fuerza y generar los cambios necesarios. Este observatorio, la Corte estableció que sería para la Policía Federal y la Policía del Estado de México. Como saben, después de emitida la sentencia, en 2018 se creó la Guardia Nacional, en donde se integra la Policía Federal y por lo tanto lo que hemos establecido es que este observatorio tendría que ser para la Guardia Nacional y la Policía del Estado de México. Decirles que a partir de que se emitió la sentencia, tuvimos una primera reunión interinstitucional coordinada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y lo que establecimos es que se generaban mesas por cada una de las medidas para dar seguimiento a cada una de ellas. De esta medida del observatorio, en ningún momento se nos convocó a ninguna otra reunión posterior y hemos manifestado en varias ocasiones nuestra solicitud a que se nos convoque con las instituciones que tendrán que estar a cargo del cumplimiento y no se nos ha convocado a la representación y a las mujeres. Por el contrario, ante esta falta de actividad por parte del Estado enviamos desde la representación en diciembre de 2019 una propuesta de observatorio independiente delineando de manera muy general cuáles son las características que tendría que tener, estableciendo cómo la creación de la Guardia Nacional, así como la Ley Nacional de Uso de la Fuerza deberían de ser parte integrante de este observatorio, que los informes por ejemplo que se detallan en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza deberían de ser parte de lo que tendría que revisar cotidianamente el observatorio y cómo la característica de independencia y externalidad no solamente lo ordenó la Corte, sino es consecuente con recomendaciones que la Comisión Interamericana por ejemplo realizó cuando esto se visita al país o que la ONU a través de sus relatores también han manifestado la necesidad de que sea un observatorio independiente. Sin embargo, después de enviar esta propuesta no recibimos ninguna convocatoria ni ninguna respuesta por parte de las autoridades y con mucha preocupación ahora hemos conocido la postura que envió el Estado en su tercer informe a la Corte Interamericana en la que en particular señala que envió la propuesta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como la Guardia Nacional para que manifestaran sus observaciones y lo que respondieron estas instituciones es que ya contaban con órganos internos de control y ya se contaba con la Grupería Superior de la Federación y que por lo tanto con eso bastaba y que además un observatorio como este podría implicar una afectación al sigilo de la investigación. Responder a esto lo vemos claramente como un desacato porque claramente está yendo en contra de la naturaleza de lo que establece la Corte, su sentencia y la relevancia que tiene un observatorio como este y por eso vemos con mucha preocupación que esa sea la postura del Estado manifestada por Cancillería quienes quieren enviar los informes pero sin duda recopilando la información que elegirían las instituciones a cargo del cumplimiento. Y por último sobre esto decir que lo vemos con especial preocupación sobre todo cuando han habido innumerables menciones sobre la preocupación respecto a la Guardia Nacional como un organismo militarizado y que haría con mucho más relevancia la necesidad de tener controles independientes, controles externos para vigilar su actuar y tener una rendición de cuentas. Incluso así lo señaló por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su acción de inconstitucionalidad de la Ley Nacional sobre la Fuerza refiriendo que esta ley si bien es un avance en muchos aspectos no tenía un mecanismo de este tipo para fiscalizar y rendir cuentas y que era una oportunidad haber incorporado en esta ley un observatorio como el que el Estado está obligado a partir de la sentencia. Entonces vemos con mayor preocupación que no se establezcan este tipo de mecanismos en este contexto de seguridad militarizada que sería relevante para mantener un enfoque más acorde con los derechos humanos, pero también lo vemos con especial preocupación cuando hemos visto varios casos, sobre todo el año pasado, de agresiones en caso de protestas, incluso de casos de tortura sexual por diferentes policías en diferentes estados, como sucedió en León, Guanajuato, que se emitió una recomendación al respecto, como sucedió también en el propio Estado de México en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional, como sucedió también en Quintana Roo y que nos dan cuenta cómo efectivamente estos casos persisten y por lo tanto la vigencia de una medida como esta sería relevante y por eso tan preocupante que el Estado esté en esta posición. Finalmente, respecto a las medidas de salud, decir que a partir justamente de esta mes interinstitucional se ampliaron, se realizaron una serie de reuniones, tuvimos muchas reuniones en las que activamente las mujeres participaron cada una de ellas para establecer unos lineamientos de salud de manera individualizada. Estos quedaron terminados a finales de 2019, sin embargo a la fecha no se han institucionalizado, nos dicen que siguen siendo revisados a partir de la creación del Insabi y lo que queremos señalar ahí es que a la fecha las mujeres siguen viviendo enormes deficiencias respecto a la atención a la salud. Muchas de ellas incluso han dejado de recibir atención por los retrasos tan grandes que significan la gestión institucional o incluso en su caso cuando es requerido los reembolsos por parte de la ciudad en atención por ejemplo psicosocial o para reforzo de medidas, generando un desgaste que a 15 años evidentemente genera que esta lucha de las mujeres, además de tener que seguir levantando la voz para denunciar y exigir, tengan que enfrentarse esos retos por una descoordinación institucional que no está generando el impulso de unas medidas que deberían de ser en realidad muy simples de atención a la salud y que nos parece que evidencian cómo esta falta de organización, de estructura, de gestión, de administración adecuada esté generando en los casos en los que había voluntado que las medidas implementen.